Minutos de amor con JJ, santo del día, te compartimos la memoria de San Valero de Zaragoza, año 315, obispo. De su vida se nos han transmitido pocos datos, en los últimos años de su episcopado, no pudo cumplir con el cargo de la predicación por un problema en la lengua, por lo que fue llamado el tartamudo. Pero encontró magnífico ayudante, el diácono Vicente, que fue llevado por sus padres desde Huesca, España, para que lo educara. En esta época, todo lo cristiano resultaba una clara amenaza para el imperio romano y los emperadores Dioclesiano y Maximino desencadenaron una cruel persecución contra la iglesia, en especial contra los obispos, presbíteros y diáconos. Valero y Vicente fueron llevados prisioneros a Valencia, España, para ser juzgados por un tribunal. Como San Valero, por su problema de locución, no se pronunció ante el tribunal valenciano, tomó a Vicente la palabra y dirigió su atención principal hacia él, y pagó con la vida su discurso. Siendo San Valero desterrado a Enate, pueblo cercano a Barbastro, en España, allí se entregó unos 12 años a la oración y penitencia, en el templo, que había hecho edificar en honor de su diácono, el mártir Vicente. Una vez conocido su martirio, hasta su fallecimiento en el año 315, murió lleno de años y méritos. Su cuerpo fue sepultado cerca en Nair, de donde fue trasladado, de Zaragoza, en el año 1170, por orden del rey Alfonso II de Aragón.